Familia les tengo una buena noticia, esperemos Kimberly Loaiza confirmó que está embarazada, te tenemos las imágenes Así es señores, la youtuber más importante en español Está esperando su segundo hijo al lado de su esposo Juan de Dios Pantoja Eso es lo que se expone en todas las redes sociales La espera del segundo hijo de Kimberly está pronto a finalizar Pues para sus millones de seguidores, un hermanito para Kima era importantísimo ¿Tendrías otro bebé? Sí ¿Juan es un buen papá? Sí Desde el nacimiento de Kima, la familia Pantoja Loaiza se vio más unida que nunca Lastimosamente en el mes de abril fue el boom de la polémica de Juan de Dios Pantoja con Lisbeth Rodríguez Y todos los rumores que se tejieron en contra de Juan de Dios Pantoja Asimismo, se dieron a conocer, como muchos de ustedes sabrán, varios videos privados del esposo de Kim Los videos reflejan que esto fue cuando apenas Juan de Dios era un adolescente Fue tan fuerte el impacto de este caso en esta familia que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se distanciaron O por lo menos fue lo que nos mostraron a través de las redes sociales Posteriormente a eso, la propia Kimberly Loaiza expone que de nuevo se encontraba con el papá de Kima Dejando atrás el altercado ocasionado por la polémica Cosa que los seguidores de Hooky Love celebraron con locura Claro, él ha tenido comportamientos incorrectos conmigo, como también yo los he tenido Pero finalmente si he seguido con él es porque de verdad hay amor en nuestra relación Luego de todo esto, la pareja se mostró más unida que nunca De hecho, se casaron nuevamente como símbolo de una unión nueva y fuerte Después de tantos problemas por los videos de Juan de Dios Pero detrás de todo esto, ya estaban los rumores de que Kimberly Loaiza estaba en embarazo otra vez Desde finales del mes de octubre del 2020, el rumor empezó a tener mucha fuerza Y los seguidores empezaron a notar que Kim aparecía en redes con ropa muy ancha Y sí, esto detonó la noticia Noticia que en redes sociales se viralizó por estas imágenes En donde es muy notoria su barriguita y cada vez iba creciendo más Así que una nueva alegría para Hooky Love estaba a punto de explotar El embarazo de Kim hoy por hoy ha sido confirmado por muchos medios Todo porque fue la propia Kimberly Loaiza la que estaría confirmando todo Y es que la lindura mayor se dejó ver, quizás por error o no En este video en el que para muchos ya no hay dudas Kimberly Loaiza está nuevamente embarazada Y ya la espera pronto de un nuevo hermanito para Kima Así es señores, Kimberly estaría esperando el momento idóneo para dar la noticia de manera formal Pero muchos ya deducen que efectivamente Kimberly y Juan de Dios serán padres por segunda vez Pero esto no es lo más cool de todo, lo mejor es que su embarazo ya está avanzado Y en pocos meses nacería el nuevo miembro de esta familia Según fuentes no oficiales, este embarazo es de alto riesgo Por lo que la lindura mayor no lo ha expuesto de manera oficial Y está a la espera de que todo salga bien para dar la sorpresa a sus seguidores De esta manera el embarazo ya es un hecho Y los más felices son los seguidores de Juki Love Así las cosas amigos, esas imágenes ya no esconden el embarazo de la esposa de Juan de Dios Así que, ¿Qué opinas de esta gran noticia? ¿Cuál crees tú sería el nombre si es niño o niña? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios Si aún no lo estás, recuerda suscribirte Es gratis para que estés al tanto de todo Nosotros nos vemos en el próximo video ¡T城! 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 ¡Misos!